A seis días de que asuma la Alcaldía del Distrito Central por la nueva Corporación Municipal, encabezada por Jorge Aldana, regidores de la nueva administración entrante de la ciudad de Deco Mayagüela y Tegucigalpa, consideran que es un acontecimiento histórico, debido a que se realizará en el Parque Central, lo que genera un acercamiento con los sectores más vulnerables de la capital, quienes han estado excluidos por décadas por administraciones nacionalistas. Es la primera vez que las capitalinas van a tener la oportunidad de poder observar en situ lo que es un traspaso de mando municipal. En las administraciones anteriores esto se hacía a puerta cerrada con un grupo cercano de colaboradores de las corporaciones y en esta oportunidad el alcalde Jorge Aldana, como parte de una muestra de lo que será su gestión administrativa cercana al pueblo, ha querido buscar uno de los lugares emblemáticos de todos los capitalinos como es la Plaza Cívica Francisco Morazán. Esta plaza que sirvió como testigo de tantos discursos, de tantos anhelos que recoge el pueblo capitalino y el pueblo hondureño en la refundación, en la reconstrucción de la patria. Y es precisamente por ello que la invitación es abierta para que todos y todas las capitalinas vayan a contemplar este acto que es el inicio de una nueva administración que va a descansar en las bases del pueblo capitalino. Miembros de la policía señalan que mantendrán protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la población capitalina que asista a la ceremonia de traspaso de mando de la nueva corporación municipal, por lo que procederán a la implementación de anillos de seguridad. Realmente por esto tenemos una reunión realmente con las personas que van a tomar posesión en lo que es la nueva alcaldía a partir del 25 de este mes, de enero. Bueno, y también lo de seguridad, hablamos, hablamos también de la seguridad, también lo que es la toma también de la primera legislatura por parte del Congreso, que ambas son el mismo día. Bueno, a todas las personas pues les dicen que ese día pues a partir de las 5 de mañana el casco histórico va a estar cerrado, ¿verdad? Tanto vehicular como también para personas va a ser un poco más restringido también, porque todas las personas que ingresen ahí van a ser registradas. Por otra parte pues la Policía Nacional pues va a tomar directamente posición de cinco anillos de seguridad, ya que ese día va a haber presencia pues la señora Presidenta Xiomara de Celay a la toma de posesión de la nueva alcaldía. También, miembros del personal médico señalan que contarán con clínicas móviles, ambulancias y procederán con la entrega de mascarillas e insumos sanitarios para garantizar la salud de la población que asista a este evento. Este gran día, el 25, el día del traspaso municipal, ¿verdad? Con nuestro alcalde Jorge Aldana estamos preparándonos, vamos a tener control de temperatura de todas las personas que asistan, se les va a proveer mascarilla a aquellas personas que no tengan o que se les cae en su mascarilla, siempre vamos a tener el alcohol para desinfectar a las personas y, bueno, tendremos dos clínicas, dos clínicas móviles que vamos a tener instaladas, una cerca del escenario, otra en el área de la peatonal donde habrá acceso a nuestros colectivos. Si se presenta alguna emergencia, también la vamos a atender, tendremos también disponibles dos ambulancias por cualquier eventualidad o una persona se cae, sufre un accidente, lo que sea, vamos a tener listas dos ambulancias en esos sectores y también, bueno, estamos diciendo a las personas que preferiblemente no lleven niños a esta actividad, ¿verdad? Porque habrá alrededor, creo, de unas 3 mil personas o más en este lugar y evitar, pues también que los adultos mayores o que tienen alguna enfermedad, pues puedan asistir porque es mejor que lo puedan ver desde sus casas. Miembros de la nueva corporación municipal señalan que pese a que la ceremonia se realizará en un espacio abierto, a través de los mecanismos de seguridad y salud garantizarán la integridad de la población que asista a este evento. Para UNE Noticias, Williams Pineda.